La tranquilidad que buscaban más de 150 familias en el conjunto Entre Lomas a las afueras de Bogotá terminó anoche. Durante dos horas una banda de al menos ocho asaltantes secuestró y ultrajó a los habitantes de dos casas mientras desocupaban habitaciones y cargaban un vehículo con computadores, pantallas y objetos de valor. Las víctimas aseguran que los delincuentes entraron y salieron sin que los filtros de la seguridad privada se alertaran por lo que estaba pasando. Y así como entraron salieron y se llevaron todos sin nadie, les dijeron ni para dónde iban ni de dónde vinían. Por estos hechos que se vienen presentando en los diferentes conjuntos residenciales como Fontanar, Entre Lomas, cada vez con mayor violencia. La CIGIN de la Policía de Cundinamarca adelanta la investigación mientras la gobernación del departamento prepara una reunión entre alcaldes de municipios cercanos para ver cómo se va a garantizar la seguridad de los residentes de conjuntos campestres.